Protección Civil de Nuevo León informó que llevó a cabo un operativo aéreo y terrestre para coordinar el traslado de un corazón procedente de León al hangar de gobierno en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Posteriormente, el órgano fue trasladado en el helicóptero de Protección Civil a la Unidad Médica de Alta Especialidad, el Hospital de Cardiología Nº 34, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Valle Verde. ¡Gracias!